Nueva entrevista e inicio de una nueva parte del programa de aquí del Club del Merecimiento. Hoy vamos a empezar a entrevistar a gente muy grande, a gente merecedora, gente a la que tenemos que conseguir, bueno, pues no solo admirar, sino darnos el permiso de que esas personas puedan mostrarnos cómo lo han hecho con su vida, porque aquí nadie es más que nadie, y eso ya lo hemos dicho dentro del merecimiento, pero sí que hay personas que han aprendido a priorizarse, a conseguir tener más coherencia, a poder ser visibles, a romper muchas creencias y sobre todo alzar la voz. Y qué mejor que dar permiso para que puedan alzar la voz que aquí en el podcast para que podamos entrevistarles. Vais a tener personajes de mucha índole distinto. Los que habéis estado en las entrevistas antes de InViven, bueno, pues va a ser un poco el programa. Posibilidad de libertad de poder escuchar a alguien que habla con una reflexión de una forma totalmente diferente. Y hoy nos inauguramos con alguien, tendríamos que inaugurarnos. Sabéis que hemos empezado el podcast del merecimiento justamente hace una semana, y hoy lo que vamos a hacer es continuar con eso. Hoy tenemos una persona muy especial, de hecho aún no me ha dicho nunca que no, y yo voy a confiar y voy a cruzar los dedos para que no me diga que no nunca. No sé si es porque yo se lo he vendido o porque el que es un buen vendedor lo sabe comprar absolutamente todo. Tiene dos libros, yo estoy esperando que saque el tercero, cada vez que le veo insisto que a ver si saca ya el tercero. Todos somos vendedores e intraemprendedores. Es una persona que es de aquí, de Valladolid, pero no está aquí instalado, está en Madrid. Ha creado el equipo E. Le puedes ver por Telemadrid, que yo le he fijado de vez en cuando. Ya sé que no lo tenemos tan fácil, pero en las redes sociales es lo que tiene. Yo os voy a presentar a una persona muy especial. Y él nos va a hablar, sobre todo hoy, de algo que nos da mucha rabia. Y es que, en el fondo, tenemos que vender absolutamente todo, incluso cómo poder tener relaciones sexuales con nuestra pareja, pero nos da tanta vergüenza el vender que nos cuesta. Y nos va a hablar él de los cinco errores más importantes que cometemos todos para no vender absolutamente nada. Os presento, cómo no, a José Manuel Vega. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, con esta introducción, espero estar a la altura de las expectativas creadas. Gracias. Estoy segurísima, pongo la mano en el fuego. ¿Por qué no vendemos? José, ¿sabes por qué conseguimos tener esas dificultades? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto la palabra vender? Hoy yo veía un vídeo que me ha gustado mucho, que es Vendehumos, que voy a utilizar para una formación, y todavía sigue teniendo una connotación y rechazamos la posibilidad de venta, pero si no vendemos, no somos absolutamente nadie. ¿Qué es lo que más cuesta? Sí, a ver, es así que la palabra vender y todo lo que lleva alrededor no vende, así que, bueno, pues nos toca buscarnos eufemismos, cambiarnos los adjetivos, pero bueno, sí que es una cosa que nos da pereza a todos. Yo muchas veces cuando voy a dar mis habituales charlas sobre temas de ventas, bueno, pues las caras que me encuentro de entrada es ya como de pereza de entrada. Es que mola mucho más lo del marketing, lo de, yo qué sé, las redes sociales, el liderazgo, innovar, yo qué sé, un montón de temáticas de las que tengo compañeros fantásticos que lo cuentan muy bien, pero lo de vender es como, uff, qué pereza de entrada. Y bueno, esa es una de las perspectivas que tenemos que cambiar y una de las apreciaciones que, bueno, que yo hago, me esfuerzo todo lo que puedo en intentar cambiarlo. Así que, bueno, una de las razones de estar hoy aquí es intentar que, bueno, que todos los que nos están escuchando, bueno, pues que cambien la percepción y que se acerquen, digamos, al mundo de las ventas, al menos con un poquito de optimismo, porque son muy importantes. Lo veremos luego. De hecho, fíjate, estabas hablando ya de conceptos que me parecen interesantes en neuromarketing, en liderazgo, pero en el fondo, eso nos lo han vendido, José. Sí, por supuesto. A ver, la realidad es que yo siempre digo que uno de los pilares de cualquier empresa, de cualquier pyme o de cualquier profesional independiente son las ventas, que yo puedo tener unos productos fenomenales, puedo tener unos servicios magníficos, puedo tener un equipo de profesionales conmigo muy buenos, incluso hasta tener una cierta financiación y que la cosa ruede y que vaya fenomenal. Pero si no vendo, en el medio plazo estoy muerto. Eso es una realidad completamente incuestionable, porque, bueno, pues si no hay ventas, pues esto puede durar un tiempo, pero no puede durar en el largo plazo. Así que las ventas, el concentrarme en cómo voy a vender las cosas y el sistema de ventas o el sistema de marketing que voy a utilizar para darme a conocer y que la gente venga hacia mí y, bueno, le pueda colocar mis productos, bueno, pues eso es probablemente lo más importante que haya dentro de una empresa. De hecho, fíjate que muchísimos emprendedores y gente que quiere darse a conocer y tener esa visibilidad, lo primero que hace es cogerse una tarjeta y al final estás gastando, pero si todavía no has generado un ingreso como para poder vender algo, no vas a poder vender simplemente porque tengas una tarjeta y parece que con eso ya lo tienes todo hecho. Sí, a ver, la tarjeta de visita que hoy en día ya, como tampoco hay visitas, pues ya ni siquiera necesitamos las tarjetas para nada, porque ya como todo es por videoconferencia, por tal, vamos, en el periodo COVID he visto reducidas mis reuniones, reuniones presenciales me refiero, al 10%, así que solo las cosas muy importantes o yo qué sé, cuando hay que firmar un contrato o una cosa así, es cuando a lo mejor quedamos, pero si no la mayoría, o sea, que ya ni tarjetas de visita, ya ahora mismo yo creo que los señores de las imprentas nos estarán echando de menos. Pero sí, efectivamente, lo primero que yo tengo que hacer cuando empiezo a diseñar esa actividad a la que me quiero dedicar es a quién le voy a vender todo esto y cómo se lo voy a vender. Entonces, esa es una reflexión que normalmente nunca se hace. Siempre empezamos por eso, por diseñar, nos excedemos diseñando el producto o el servicio o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero pierdo un poco el foco en cuanto realmente esto que estoy haciendo le interesa a alguien, habrá alguien dispuesto a pagar por este servicio que yo estoy haciendo y esa es la clave de que mi negocio sea viable en el medio-largo plazo. Hay una cifra estadística que es demoledora y es que entre el 60 y el 70% de los proyectos nuevos que empiezan no superan el tercer o cuarto año y tiene mucho que ver con esto porque no hay ventas o no hay suficientes ventas para mantener, bueno, pues para hacer rentable, digamos, y al final no nos engañemos, estamos aquí para ganar dinero. Lo que no es trabajo es ocio, es decir, si lo hago para pasármelo bien, pues entonces me voy al zoo, pero si estamos para ganar dinero es para vender. Claro, en esa idea de, porque estabas hablando de talentos, de gente que tiene un gran proyecto pero que como no han sabido vender se pierden muchas ideas por el mercado y gente que a lo mejor podría conseguir cambiarnos nuestra vida y se oye, es ¿quién va a pagar por mí? Esa frase me imagino que la habrás escuchado miles de veces, ha pasado con muchos clientes que me dicen, Rosa, tengo esta idea, bueno, pues venga, vamos a salir a por ella. Ay, pero es que ¿quién va a pagar por esto? Entonces nosotros nos echamos esas propias piedras. Me imagino que ese será posiblemente uno de los primeros errores que cometemos al vender o hay errores que son diferentes porque la mentalidad yo creo que influye mucho, ¿no? O sea, si tú crees que ya no vas a poder vender nada, la posibilidad de que vendas es totalmente. Sí, sí, a ver, entre las muchas capacidades que se supone que tiene que tener un emprendedor, pues una de ellas es la mentalidad ganadora, ¿no? No puedo empezar así. Si yo ya el origen de mi proyecto es, esto yo no sé, si le va a interesar a alguien, esto, ¿quién va a pagar por esto? Pues mal empezamos, es decir, le tengo que echar pasión desde el minuto uno. Y bueno, pues la mentalidad ganadora es uno de ellos, pero tampoco a lo loco, es decir, tampoco me puedo venir arriba y pensar que esto es, que voy a montar el nuevo Apple, ¿no? O que yo soy Steve Jobs. No, pues eso tampoco, ¿no? Entonces hay que tener una visión más o una ambición más o menos realista, ¿vale? Así, pero sí, lo que tenemos que pensar es eso, que si tengo yo dudas ya de si el producto que estoy haciendo puede ser interesante o no, pues a un tercero que tiene que pagar por ello, pues probablemente no le interese. Así que, no, tengo que pensar desde el primer momento que lo que estoy haciendo merece la pena como para que se pague un precio por él. Luego ya hablaremos de si el precio es más alto, más bajo, si tengo una estrategia con márgenes más altos o no, o qué formato, digamos, le voy a dar a todo esto. Pero eso es muy importante, el formato en el que yo voy a vender mis productos o mis servicios. ¿Cuál crees, José, que son los cinco errores que peor se cometen dentro de las ventas? Porque tantos años de experiencia, de haber hecho tantas formaciones y haber tenido clientes, ¿cuáles son los errores que dices? Mira, es que si haces esto, me acabas. Sí, a ver, yo he preparado al hilo de lo que hablamos un pequeño top five, una pequeña clasificación de cinco puntos, de cinco cuestiones que deberíamos de tener en cuenta y errores que no debemos cometer. Entonces, en ese pequeño listado, bueno, pues empezando por el primero, lo primero es tomar conciencia de que tenemos que dedicarnos a vender. Nos guste o no. Si no queremos vender, pues probablemente no nos podamos dedicar a una profesión por cuenta propia o ser profesionales liberales o montar una pequeña empresa, una pyme, etcétera, etcétera. Es más, hasta dentro de la trabajando por cuenta ajena, los perfiles con capacidades para la venta siempre son mucho más valorados que los perfiles que simplemente se dedican a ejecutar. Así que lo primero de todo es tomar conciencia porque, en el fondo, y de ahí el título de mi primer libro, todos somos vendedores. Todos nos dedicamos a vender en algún momento. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando voy a hacer una entrevista de trabajo, me estoy vendiendo a mí mismo. Tengo que hacer todo lo posible por venderme de la mejor manera. Pero no solo el que va a la entrevista se está vendiendo. La persona que tienes enfrente y que te está haciendo la entrevista también te está vendiendo su empresa. Cuando tú le preguntas, oye, ¿y qué tal aquí las posibilidades de largo plazo? Y te dicen, no, en esta empresa todo va fenomenal y vas a tener un plan de formación y podrás ascender. Bueno, pues lo que está haciendo es venderte. Te lo tiene que contar bonito para que a ti también te apetezca ir a trabajar allí. Y, pues como decíamos, si sales por la noche con unos amigos a tomarte unas copas y ves ahí en la discoteca un grupo de chicas, un grupo de chicos, y te acercas y le dices, oye, eso que por lo menos en mi época se decía de estudias o trabajas, ahora ya son otras cosas que casi desconozco, bueno, pues también te estás vendiendo, ¿no? O sea que al final estamos implicados en procesos de comprar y vender muchas veces a lo largo del día. Y la verdad es que nos enfrentamos a ello muchas veces sin tomar conciencia. Entonces, tomar conciencia e ir viendo. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo cuando he sido yo el que he ido a comprar y me he fijado tomando conciencia en cómo lo han hecho. Es decir, lo hacen muy mal. O sea, cuando yo salgo con una sensación negativa, digo, ¿y por qué he salido con esta sensación? ¿Qué es lo que han hecho mal? Bueno, pues ya tengo claros ahí los errores, las cosas que no me han gustado para no hacérselo yo a mis clientes. Y lo contrario, cuando salgo muy satisfecho con mi bolsa de la compra, digo, qué bien me han atendido en este sitio, qué amable ha sido y tal. Pensemos en ello y digamos, ¿qué es lo que ha hecho este señor o esta señora para hacerme sentir bien y por qué ha ido todo esto tan bien? Bueno, pues tomamos conciencia de eso e intentamos aplicarlo. Yo he aprendido, ya digo, muchísimo simplemente por el hecho de ir viendo las cosas que me voy encontrando y digo, todos los días, porque todos estamos implicados en procesos de compra y venta prácticamente a diario. Así que ese primer punto sería importante, tomar conciencia y ver el mundo con ojos de vendedor. Mientras hablabas, mi cabeza estaba revolucionada y entonces estaba viéndome como en 3D, pero a través del Mercadona, ¿no? Y entonces veía qué es lo que hace a veces el pescador cuando yo quiero comprar. Pues tú puedes haber decidido que vas a por Calamares, Merlux, Alumina, lo que sea. Y cuando estás diciendo algo más, no, no, no. Bueno, no sé si te has fijado que tengo unas sardinas espectaculares que vienen del Cantábrico. Bueno, están saliendo geniales, se limpian, que te mueres. Entonces, bueno, pues venga, pongo un kilo de sardinas. Y no sé si has visto, hay unos mejillones. Y entonces te están haciendo el upsell, que ni siquiera nos estábamos percibiendo que fuera a tener esa línea. Y camareros que a veces te da asco a estar en un bar y de repente dicen, bueno, ¿qué? ¿Qué vas a tomar? Y entonces es como, las gracias porque me voy. Están poniendo platitos encima del mostrador y no te hacen ni caso, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa que dices, que no lo puedo entender. Esto es otro ejemplo que cuento muy a menudo, que es muy evidente y que seguro que os ha pasado a todos. Que entras en la típica tienda de ropa así un poco moderna, ¿no? Y entonces el chico que te atiende allí o la chica, que son monísimos, guapísimos y tal, y van fenomenales, te miran así como una cara de, un poco de altiva, ¿no? De no eres lo suficientemente moderno para esta tienda, ¿no? Seguro que os ha pasado a todos, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado más con el peso, ¿eh? Es el proceso de aquí no tenemos rostalla para ti. Bueno, también, me da igual. O sea, al final te hacen sentir mal. Es decir, una persona que está ahí, se supone que para vender, te hace sentir mal nada más pasar la puerta, ¿no? De tal manera que dices, esto es un error de libro. Tendría que ser todo lo contrario. Haz todo lo posible por hacerme sentir bien. Porque yo soy el que va a dejar el dinero aquí, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a las que yo me refería, de tomar conciencia. Entonces, cuando yo salgo de la tienda y digo, ¿por qué he salido yo tan negativo de aquí? Y obviamente no he comprado nada. Bueno, pues ha sido por esto. Bueno, pues eso que me han hecho a mí, no lo voy a hacer yo a mis clientes, ¿no? Y poco a poco, pues el ir aprendiendo con estos detalles. Nos ha quedado claro que tenemos que fijarnos como en un Pretty Woman, como en la película, para saber qué tipo de trato tenemos que hacer. ¿Cuál sería el segundo top? Ojos de vendedor. Podría ser el primero, ¿vale? El segundo tiene que ver también un poco con lo anterior. Es decir, como no somos conscientes de que estamos vendiendo, bueno, pues muchas veces no nos preparamos, no cultivamos, digamos, un poco estas capacidades, ¿no? Esto viene arrastrado por el hecho de que en la universidad o en los centros de estudios, vamos a decir, al uso, nunca nos preparan para vender. Nadie nos habla de que haya que vender nada. Yo mismo fui a la universidad seis años, yo soy ingeniero y a mí nadie me dijo en seis años de universidad que yo tenía que vender nada. Y, pues, bueno, nos preparan, digamos, a todos, nos preparan para ser curries, vamos a decir, para ejecutar, para diseñar un proyecto técnico, creativo, del estilo que sea. Pero no nos dicen nada de que lo tengamos que vender, ¿no? Así que, por tanto, como me imagino que será todo el caso de todos los oyentes que nos están escuchando, bueno, pues vamos a tratar de formarnos por nuestra cuenta. Hay mucha bibliografía, hay espacios como este, donde, bueno, pues hay profesionales que van contando sus experiencias y muchas veces que están, son cuestiones que hemos aprendido a base de prueba y error, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso. Yo he ido aprendiendo a vender a base de equivocarme, ¿no? Y de, bueno, pues decir, esto no lo vuelvo a hacer porque está claro que no da resultado. Así que esa sería mi segunda recomendación, el educarnos, el tratar de, una vez que ya hemos tomado conciencia, pues el tratar de buscar información relativa a, bueno, pues cómo puedo mejorar mis capacidades, mis skills de ventas. Que a veces hay cosas como muy sencillas, porque antes que te decía que yo tengo tres hijos, los míos han aprendido ventas desde el minuto uno. Y entonces ellos te van diciendo, mamá, ¿qué te parece? ¿Me vas preparando un colacao, así con leche caliente y unas galletas? O, bueno, ¿me preparas un bocata de nocilla? Y entonces lo que me están haciendo es venderme, pero en toda realidad, o te cuentan, yo hago los deberes si a cambio tú te están vendiendo todo el rato. Sí, por supuesto. Vivimos este proceso como una línea de chantaje y estabas diciendo, ¿cómo podemos conseguir formarnos? Fíjate que en todos estos años de profesionales, en atenciones, en mentorías y demás, en Eclipse Mastery, en todas estas formaciones, una de las cosas que ves es que la gente tiene miedo a que les digan ese no. Y entonces es, ¿cómo voy a vender? Hostias, recuperando muchos noes, ¿no? O sea, dándote la posibilidad de que las acumules continuamente y puedas saber, porque es verdad que tú y yo habremos aprendido mucho a leches error, ¿no? O sea, el proceso de, me la han dado, joder, pero es que ahora estamos en el 2022. O sea, la posibilidad de que tú quieras conseguir seguir aprendiendo como fallo-error es muy complicado, porque no vas a ser suficientemente antifrágil con ese nuevo concepto, ¿no? De antifrágil como para que puedas tener esa resistencia, te vas a perder mucho antes. Nosotros ahora, cuando estamos en Subirmonia y en la clase de Mastery, una de las cosas que más vemos es que la gente tiene un aporte de valor brutal y lo que te hacen es, ay, Rosa, pero es que esto se aprende, claro que se aprende. O sea, igual que aprendiste a caminar, a comer, a cualquier cosa. Sí, todo se aprende. Ese es un error de esos que se habla mucho. No, este, es que ya, claro, es que tiene, esto como que viene desde pequeño, ¿no? Pues yo era un niño tirando a tímido, niño y adolescente tirando a tímido y, bueno, son capacidades que se aprenden y que se desarrollan como absolutamente todo en la vida. O sea, yo no nací vendedor, ni tú tampoco, ¿no? Sino que, bueno, pues poco a poco nos hemos ido desarrollando. Hablabas antes de tus hijos, yo te puedo contaros otra anécdota, otra cosa que, por ejemplo, yo hago con mi hija que también es, bueno, pues tengo una niña de 10 años y también es un poco tímida, pero, bueno, pues este tipo de cosas me gusta el irlas fomentando. Y, por ejemplo, en el McDonald's, ¿sabéis esos juguetitos que le regalan a los niños, no? Y hay veces que le toca el rojo y digo, ay, si me hubiera tocado el verde me gustaría más. Y digo, bueno, pues vete y se lo dices al señor. Y digo, no, pero papá, ven conmigo. Y desde muy pequeñita iba a decir, mira, por decir las cosas, preguntarlas con educación, no pasa absolutamente nada. Entonces iba para allá con su muñequito, con cara de buena y a las coletas así, decía, por favor, ¿me lo podrías cambiar por otro? Y entonces el señor, pues unas veces era que sí y otras que no. Y lo oí loco lo que decías del no antes, ¿no? Entonces, cuando era que no, pues bueno, pues no pasaba nada. Ella venía y decía, es que me ha dicho que no tiene más. Y digo, bueno, no pasa nada. No siempre vas a conseguirlo, ¿no? Y también tienes que saber gestionar eso. Así que sí, efectivamente, desde niños podemos acostumbrarles a perder la vergüenza, a pedir las cosas, a plantear cambios, como pueda ser este ejemplo que os contaba, y que pierdan el miedo a plantear, a comunicarse, a relacionarse. Y poco a poco eso, pues lo verán viendo con mucha más naturalidad. Yo no lo tuve de pequeño. Yo me, bueno, para empezar, cuando yo era pequeño no había McDonald's, por lo menos donde yo vivía. Vaya doliendo había McDonald's. Así que no había juguetes ni nada. Pero, vamos, que quiero decir que mi padre, pues nunca me educó, a lo mejor en este tipo, tampoco le quiero echar nada en cara, pero que no, bueno, pues no lo tuvo en cuenta, ¿no? Y yo creo que sí que es importante y en este tipo de pequeños detalles sí que pretendo que mi hija poco a poco, bueno, pues vaya viendo con normalidad que las cosas no vienen. O sea, no viene alguien a llamar a mi puerta. No viene el señor del McDonald's a decir, ¿te ha gustado verde? ¿Quieres que te lo cambie por el rojo? Pues no, eso no va a suceder. Tienes tú que tomar la iniciativa. Antes de que me cuentes el tercer punto, como soy curiosa, seguro que te acuerdas de cuál fue tu primera venta. José, de estas que además dices tú, es que lo vendí. A ver, pues yo me he dedicado a vender muchas cosas a lo largo de mi vida. Porque no solo, no solo, pues por ejemplo, libros, como pueda ser ahora con esta faceta de, digamos, del mundo editorial, sino que yo, pues hace muchos años fui un proyecto de Rockstar, ¿no? Ya me conoces, ya te lo cuento siempre, ¿no? Que para mí, pues mi primer proyecto emprendedor fue el dedicarme al mundo de la música cuando era un chaval, adolescente, ya un poquito más mayor, con veintitantos. Y bueno, pues aquello no funcionó, ¿no? Y probablemente una de las cosas de las que más orgulloso me sentí fue cuando vendí mi banda, ¿no? Y cuando firmé mi primer contrato discográfico, ¿no? De aquello estuve especialmente orgulloso porque, joder, lo conseguí después de mucho luchar y tal. Bueno, dime que aquello al final no funcionó, fue un fracaso emprendedor, digamos, porque no terminó de cuajar, pero sí que es verdad que me sentí muy orgulloso de aquello. Tenía por aquellos entonces pues veinticinco años, recién salido de la universidad y bueno, pues fue una de esas ventas que la recuerdas. Luego he tenido de todo, cosas pequeñas muchas veces que tampoco es que, pero que por cómo se ha dado la cosa pues me ha resultado muy satisfactorio y bueno, por supuesto, también trabajando por cuenta en algún proyecto de estos muy grande que bueno, es para otro, no es para ti, pero bueno, que también te sientes orgulloso, te felicita a tus jefes, algún premio he tenido también, o sea que bueno, pues oye, que también lo recuerdas con cariño, por supuesto. Tercer punto, tercera clave de errores que cometemos, hemos visto los jóvenes. Bueno, pues una reflexión, este tercer punto es una reflexión sobre lo que triunfa, lo que se vende, lo que digamos, esos productos que todos admiramos, y tiene que ver con el hecho de que lo que triunfa, lo que se vende bien, no es tanto un producto o un servicio bueno, sino aquello que tiene un sistema de ventas muy bien desarrollado. Hay cantidad de ejemplos de productos mediocres que se venden muy bien y de lo contrario, productos muy buenos que son un auténtico fracaso comercial. Así que, si lo llevamos al ámbito de las personas, pues estoy seguro que todos conocéis amigos, chicos familiares que son grandísimos profesionales, pero que no les va muy allá. Es decir, este chico con todo lo que trabaja, con lo bien formado que está, que estuvo en Estados Unidos en la universidad de no sé qué, y luego tiene un trabajo ahí que tampoco es nada del otro jueves, vamos, que al final se está comiendo los mocos, digamos, ¿no? Entonces, y tenemos lo contrario, gente que, dices, yo no sé si es que tiene una flor en el culo o qué, fíjate lo bien que le va a esta persona, ¿no? Y yo tampoco le veo nada, ¿no? Bueno, pues es un profesional que como profesional es mediocre, pero que se sabe vender muy bien, ¿no? Y, bueno, pues muchas veces decimos, es que este es un hijo de papá, claro, como tiene dinero, tal, bueno, pues esto tampoco tiene que ver con dinero, es decir, puedes tener dinero, pero que tampoco te vaya muy allá. Tiene que ver con, bueno, pues el marketing que puedes hacer sobre ti mismo, ¿no? Y eso, pues lo bien que te vendas a ti mismo. Y, bueno, pues esto tiene también patas o conexiones con el ámbito de la identidad digital, el que, bueno, pues oye que seas una persona más o menos reconocida en internet, o sea, profesional, reconocido en el ámbito físico y también en el ámbito virtual, que ambas imágenes vayan un poco de la mano. Por aquello de que todos nos buscamos a los demás en internet, bueno, pues que la imagen que reciba pues esté a la altura del profesional que somos. Así que, empezando por ahí y luego, por supuesto, pues cultivando las relaciones personales y de eso hablaremos ahora porque, bueno, yo creo que es importante el que los demás nos perciban como el profesional que somos y digamos y no sepamos vender a nosotros mismos. Buenísimo. Me parece un punto muy reflexivo porque es verdad que yo a veces les digo ¿cómo puedo ser que yo no tenga tu producto, que el producto sea tuyo y venda yo mejor tu producto que tú a ti mismo cuando lo has creado tú? Pero claro, es ese proceso de confianza y seguridad porque al final lo que compramos es confianza en nosotros mismos, confianza en la persona que nos vende y el producto. Evidentemente, si el producto es una mierda, al final puedes tener una primera venta pero no va a haber más recurrencia. Pero cuando tú te fías de ti y además estás viendo que la persona que te transmite es que yo creo que compramos confianza no servicio. O sea, estamos viendo quién estamos delante. Sí, sí, mira, ahora que me has adelantado el siguiente punto que era todo lo relativo con la confianza. Efectivamente, y lo hilo con lo que hablamos al principio, la mala fama que tiene el ámbito de la venta, todo lo que tiene con vender, lo que tiene que ver con vender, pues tiene como muy mala percepción, digamos, tanto por el público general como por los emprendedores que no les gusta esta temática, pero bueno, pues no nos queda otra más que ponernos a ello, lo que hablábamos ya. Y bueno, lo que tenemos que hacer para cambiar esa percepción de que todo lo que tiene que ver con vender pues es feo, pues básicamente pensando que vender al final son relaciones personales y tiene que ver con confianza. Lo que tenemos al otro lado, la persona a la que le vamos a vender algo, pues es eso, primero es persona, no es un cliente, primero es persona que tendrá sus inquietudes, tendrá sus problemas como tal y nosotros como vendedores deberíamos de detectar un poco cuáles son esas inquietudes, qué es lo que pretenden. Eso es muy evidente, por ejemplo, cuando alguien entra a una tienda y se te acerca ese dependiente que te dice hola, te puedo ayudar y tal, bueno, el conseguir alargar un poquito esa conversación para detectar qué es lo que va buscando esa persona, es decir, hay algo que le ha llamado la atención porque si no, no hubiera cruzado el umbral de la puerta. Una vez que ya está dentro, está claro que algún interés, por pequeño que sea, tiene que haber. Entonces, ¿qué es? ¿Es un regalo para él? ¿Es un regalo para otra persona? ¿Está buscando, bueno, pues no sé, algo de temporada o no? Bueno, lo que sea. Así que tenemos que intentar alargar la conversación con un poco de simpatía, enrollarnos un poco y, bueno, esto nos hará que tengamos muchas más posibilidades de éxito de venta que, bueno, pues si simplemente nos limitamos a quedarnos esperando en la caja registradora o un simple tengo más tallas, si quieres te las saco. Ah, vale, pues perfecto. Así que, bueno, pues eso, que tenemos que generar aún en procesos de venta muy rápidos como puede ser el de una tienda, pues intentar desarrollar la mayor relación personal posible y, sobre todo, la mayor transmisión de confianza. En este tema de las personas, bueno, pues uno de los puntos ideales para empezar cualquier proyecto emprendedor es con el círculo que tengo a mi alrededor de personas, lo que son contactos de primer grado, ¿no? Familia, amigos, etcétera, etcétera. No porque a ellos les vayamos a vender nada directamente, que podría ser, sino porque ellos nos pueden abrir el contacto de un segundo nivel, es decir, mi hermana conoce a una persona que trabaja en una empresa que es ideal para que yo le venda mis productos, ¿no? Bueno, pues el desarrollar las relaciones personales, bueno, pues nos viene bien, por ejemplo, para este tipo de cosas. Si mi hermana ya no confía en mí porque piensa siempre que soy un... pues no me va a presentar a su amigo porque la voy a comprometer, ¿no? Así que, bueno, pues presentémonos siempre, tratemos de trabajar las relaciones personales y mostrémonos como personas en las que se puede confiar porque eso nos abrirá la puerta de, bueno, pues de esos segundos grados en las relaciones. Y luego, por supuesto, nunca se sabe de dónde va a saltar la liebre que desemboca en una venta. Por tanto, conviene siempre que todo el mundo a nuestro alrededor sepa a qué nos dedicamos o cuál es nuestro proyecto, qué es lo que nosotros hacemos como profesionales, ¿no? Porque en cualquier momento puede surgir el tema que, bueno, pues oye, que de repente una venta que no contábamos con ella o al menos un interés que, bueno, puedes invocar en una venta. De esto hay mil anécdotas, no me voy a enrollar tampoco mucho, pero mil anécdotas que os podría contar que a mí mismo me han pasado. De hecho, fíjate, de vendedor a vendedor, que sepas que yo te voy a dejar ya tiempo reflexivo porque tú, antes de que termines luego y te consigamos despedir, que todavía no, pero te voy a dejar pensándolo, vas a tener que vendernos dos personas que van a estar aquí en el podcast del Club del Merecimiento, del Inferno al Purgatorio, para que puedan conseguir vendernos qué es lo que hacen, conseguir cambiarnos la mentalidad. Así que tú vete ya pensando en dos personas que van a estar aquí. Deberes, deberes. Lo que tiene José, es que aquí siempre sacamos porque la forma de crecer y además de aquí del Inferno al Purgatorio una de las cosas que más hacemos es sentir que solo podemos crecer como tú estabas diciendo, con ese networking, con esa comunidad, con ese apoyo. Así que tú vete a dejar pensando mientras me cuentas el quinto punto, pero que sepas que ya te lo he dejado hecho. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, quinto punto, te voy a contar y es que tiene que ver también con resistir e insistir. Tenemos que tener muy claro que no nos van a venir a llamar a la puerta de nuestra casa ni nos van a regalar nada. Nadie, o sea, tal y como está la vida hoy en día, con la competencia que hay en todo, no hay ningún ámbito en el que no haya competencia y si no la tienes, si no hay competencia y dices, ¡buah! aquí no hay nadie, aquí llego el primero, probablemente ni sea negocio ni sea nada. Es decir, si tú encuentras un nicho donde no hay competencia es que no es nicho, es que probablemente eso sea un desierto y allí no hay nadie que compre nada, ¿vale? Esto yo lo he aprendido con sangre, con alguna experiencia pasada en la que nos equivocamos de pleno pensando que íbamos a ser los primeros y resultó que allí pues aquello era un erial, ¿vale? Así que, este tema de que no van a venir a buscarnos y que tenemos nosotros que buscar es importante sobre todo pensando en que tenemos que como vendedores ser resilientes, resistentes e insistir. No va a llegar a la primera, es decir, yo voy a tener que iniciar los contactos y no me van a llegar a la primera y siempre en mis cursos de ventas dedico un espacio específico al tema del seguimiento. No basta con que yo coja y contacte con una persona, le mande un email y ya si quiere algo que me diga. Pues es que probablemente no te va a decir. Es más, es que a lo mejor tu email entró en spam y ni siquiera lo ha recibido. No es consciente ni de que existes, ¿vale? Así que, no pasa absolutamente nada por hacer un cierto seguimiento en las siguientes jornadas y, bueno, pues una llamada después, un segundo email, el insistir. Y no lo veáis, siempre que hablo de seguimiento, además, parece como que veo un poco las caras de decir, es que voy a ser un pesado, ¿no? Voy a quedar como un cansino. Bueno, pues no es eso, puede ser todo lo contrario. La percepción que puede tener la otra persona es como, ¿qué interés tiene esta gente? Yo normalmente las veces que insisto, a ver, esto en su justa medida, es decir, si le mandas un mail todas las tardes a las cuatro y media así durante quince días, dirá, efectivamente era un cansino, ¿no? Pero si, digamos, dosificamos esto en su justa medida, lo que vamos a obtener a cambio es una imagen de qué interés tiene esta persona, porque si no, no insistiría. Es decir, no lo veamos como soy un pesado, sino como estoy mostrando interés. Y si lo veis en vosotros mismos, bueno, pues las cosas que, digamos, la gente que os contacta y demás, gente más o menos cercana y con una propuesta razonable, bueno, pues veréis que no les veis como un pesado, sino decir, bueno, pues sí que es verdad que le intereso yo y sí que tiene ganas de trabajar conmigo, porque fíjate, ya me ha contestado un par de veces y al final le tratas con un poco más de cariño. Así que, por tanto, el buen vendedor es aquel que resiste, que está ahí, digamos, a las duras y a las maduras, que resuelve un pequeño problema, a lo mejor un día gratis para que otro día confíe en ti y que, bueno, pues que insiste que hace un cierto seguimiento de todos los contactos que hace. Si, oye, después de dos o tres intentos o no te contesta o te dice que no, pues vale. Yo tampoco soy partidario de las guerras imposibles, es decir, de meterme en una batalla donde no voy a vender nada. Pues mira, el campo es muy grande, me voy a otro sitio y no pierdo el tiempo con una persona que me está ahí, R, que R, que tal, igual y nada, y que no hay forma de convencerle de nada. Así que, además eso, hay una parte de feeling, digamos, que lo vas desarrollando con el tiempo. Yo hay clientes que ya veo, es que no tengo feeling con esta persona, es que no vamos a conseguir generar esa relación personal de la que hablábamos antes, no hay confianza, no hay rollo, así que no voy a continuar insistiendo aquí. Lo he intentado dos o tres veces, oye, pues mira, si no le vendo a este, pues le venderé a otro, pues ya me voy a otro lado. Así que, resistir, resistir hasta el final. Yo creo que hay un, como un tipo de chiste, una imagen, que a lo mejor has visto alguna vez en las redes sociales, de cuánta gente está picando, 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 picando en un pozo hasta sacar el diamante y se queda a un centímetro de nada, que se hubiera picado una vez más, solo una vez más, lo habría conseguido y entonces ha empezado a picar otro agujero, se cansa, ha picar otro agujero, y entonces lo hagan poco por... Sí, saber a qué profundidad está el diamante es muy importante. Así que, desarrollar un cierto feeling, como os decía antes, de con qué persona creo que sí y con quién no, y esto se va cogiendo con la experiencia también, no a base de equivocarte, ¿no? Pero bueno, que sí, que habrá personas con las que nos sentimos más cómodos y es probable que desarrollemos una relación personal mejor y otros con los que no hay tu tía. Así que, bueno, pues a ese nos olvidamos de él y continuamos por otro lado. De hecho, fíjate, ahora que, bueno, algunos de los oyentes no saben que aquí el podcast del Infierno al Purgatorio pues tiene como invitados especiales y entonces tenemos a gente dentro del Club de Merecimiento que te están escuchando en primicia antes de lo que te están oyendo los propios oyentes y ahora nos podrán escribir sus preguntas y sus dudas que puedan conseguir referirte. Pero mientras ellos nos van escribiendo para que nosotros yo te pueda conseguir las preguntas y puedan tenerlo de esa manera, lo has contado tan sencillo, José, que es que a mí me da la sensación de plantear quien no haga esto es porque no quiere vender, no me toque los huevos. O sea, no es ese proceso de fáciles o mantener una relación, estar en contacto con una persona, conseguir hacer resistencia, abrir los ojos bien para poder buscar oportunidades. O sea, no son dificultades tan enormes como para que alguien no se pueda dar el problema. Estoy de acuerdo contigo al 50%. Es decir, efectivamente, a veces nos complicamos la vida en exceso y pensamos que vender no hay que ser un superhombre o una supermujer para poder vender pues eso, este producto, salir a la calle, enfrentarme a gente que no conozco de nada, hacer llamadas. No, a ver, esto tiene un poco de método, es echarle un poquito de morro, es salir a la calle y probar, equivocarte, aprender y ya está. O sea, que quiero decir que efectivamente no es difícil, no hay que ser superman para poder vender nada. Lo que pasa es que por otra parte, y esa es en la que no estoy de acuerdo, sí que, bueno, pues como todas las relaciones personales, esto, las ventas son relaciones personales al final, bueno, pues sí que requieren de una cierta energía, un cierto positivismo, echarle pasión y todos tenemos días pues un poco así, es decir, yo también hay días que me levanto de la cama y digo, madre mía, hoy es que no me aguanto ni yo, pues a lo mejor no es el día para empezar a contactar con gente y sobre todo gente con la que es un poquito más difícil, con la que estás iniciando relaciones o cuando es una puerta fría, pues a lo mejor ese día tienes que dedicarte a otra labor y esperar a mañana a ver si estás con una actitud mejor, una actitud mucho más positiva. Eso es una realidad, que no todos los días estamos con la fuerza necesaria pues porque somos humanos y somos así, tenemos días de todo. Lo que no me vale es decir, hoy no me siento con fuerzas, mañana tampoco, la semana que viene tampoco, el mes que viene tampoco, no, eso no vale. O sea, tenemos que, pues eso, vencer esos miedos que muchas veces tenemos a una labor a lo mejor desconocida y sobre todo una labor de esa y qué me van a decir y vete tú a saber, me van a contestar ya que no y aquí aplica lo que decía mi abuela, el no ya lo tienes, ¿vale? Bueno, pues vale, pues vamos a intentarlo. Me ha dicho, bueno, pues mira, una puerta cerrada y ya tengo la confirmación de que por este camino no, voy a tirar por otro camino. Nos dice Consuelo González que si la puedes contar una habilidad aparte de ser resistente e insistente que consideras imprescindible para ser un buen vendedor. Una capacidad única que no haya contado. Yo creo que la pasión probablemente sea una de las más destacables. O dicho de otra manera, probablemente lo peor que puede ser un vendedor es una persona gris. Una persona de estas que pasa sin pena ni gloria, que va por la vida así un poco como, bueno, pues eso, que no deja huella, ¿no? Yo creo que es importante que el vendedor comunique con pasión, genere, que sea, que tenga un poquito de personalidad, que genere una buena imagen, porque muchas veces no te compran en un momento concreto, no porque no le haya gustado tu producto o porque no les parezca bien, sino porque en ese momento no tiene la necesidad. A lo mejor la necesidad surge dentro de seis meses, pero es que dentro de seis meses ya no se acuerdan de ti si eres una persona gris, ¿no? Sin embargo, si has causado una cierta buena impresión, has dejado huella, dentro de seis meses cuando surja la oportunidad real de venta, sí que se le tiene que encender la bombilla y decir, aquel chico tan majo que vino y me estuvo contando esto y tal, le voy a llamar y entonces se tiene que acordar de ti. Así que, por tanto, el contar las cosas con pasión y tener una cierta personalidad, ser una persona más o menos única y aunque suene un poco a broma, pero un amigo mío decía, un buen vendedor es el que tiene un buen nombre y un buen pelo. Es decir, si te llamas Ulises y tienes un pelazo así, causas una impresión muy buena, ¿no? Claro, si te llamas Juan y eres calvo, tenemos un problema, ¿no? Pero bueno, al final se trata eso de generar impacto en la persona que te atiende, sobre todo para que en el largo plazo, bueno, pues cuando surja esa oportunidad no se haya olvidado de ti. De hecho, fíjate, estaba viendo que había gente que te estaba dando las gracias y que era un placer y que estaban tomando notas como Ángel Fernández y mientras alguien se da el permiso de tener una o dos que encuestas más, yo voy a aprovechar la oportunidad porque a mí esto me parecen oportunidades, no solo de aprender de alguien tan potente como tú en el tema de las ventas porque esto es una oportunidad de poder conseguir hacer un enlace y una reflexión y a veces no vemos ese motivo, ¿no? Fíjate, Ana nos dice, ¿cómo puedes vender si la persona tiene miedo? Yo vendo viajes y experiencias en el turismo con el momento actual político reciente, ¿cómo podrías conseguir romper ese miedo y esas objeciones de la persona que tiene en delante? Sí, esta pregunta es muy buena, estamos en un momento muy complicado con eso, guerra, tal, la energía por las nubes, el tema COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y el sector, por ejemplo, del turismo pues se ha visto muy afectado y ahí la cosa está complicada, quiero decir, no, tampoco voy a vender motos, o sea, no se trata de eso, o sea, en el momento COVID más complicado que todo el mundo estaba metido en su casa, pues efectivamente te ha afectado a tu sector de una manera brutal y ahí hay poco que hacer, yo he tenido amigos que se han quedado sin trabajo porque se dedicaban a labores puramente presenciales y bueno, pues hablamos de todos estos temas de la reinvención, aprovechar el momento para dar un nuevo enfoque, etcétera, etcétera, pero claro, si yo me dedico a vender viajes y no se puede viajar porque está prohibido los vuelos, está prohibido el no se puede desplazar, pues es un momento muy complicado. Yo normalmente, un consejo que sí que podría dar para este tipo de ocasiones es el, ya que no tienes trabajo en ese momento porque está todo muy parado, es el momento ideal para hacer todas esas tareas que nunca haces porque estás hasta arriba, porque el día a día te come y demás, entonces puede ser un momento ideal para empezar a replantear cosas de decir, bueno, pues ese producto que hasta ahora no he vendido, bueno, pues lo voy a empezar a mover, voy a mejorar, por ejemplo, la imagen que muestro al exterior, hablo de una agencia de viajes, pues el escaparate, vamos, puedo mejorar la forma en la que lo cuento, puedo preparar documentos electrónicos para aquellos que me conecten, me contacten por la página web, enviarlo rápidamente pues la información sobre los viajes, no sé, puedo hacer todas esas tareas que en condiciones normales nunca haría y que suponen mejorar mi servicio para estar en la mejor posición posible en el momento en el que la cosa vuelva a arrancar, así que ese es yo creo que el mejor consejo que podría dar, hablo de eso, de situaciones en las que es muy difícil vender porque prácticamente no hay mercado, ¿vale? Claro, eso es una cosa temporal y coyuntural que se supone que pasa, en el caso de las agencias de viajes en la época COVID, pues es una cosa que iba a ser pasajera o va a ser pasajera, esperemos que ya no que lo dejemos atrás definitivamente, ¿no? Claro, si dices, es que yo ahora mismo solo vendo viajes a Ucrania, estaba especializado en Ucrania, ostras, pues ahora te vuelvo a pillar otra vez, bueno, pues eso, diversificar y sobre todo aprovechar los momentos en los que no hay trabajo para el cambio, pensar en cosas nuevas y todas esas tareas que no podemos hacer en la época de, digamos, de más jaleo, pues previos al verano, que normalmente las agencias de viajes van a tope, bueno, ahí no puedes planteártelo hacer ningún cambio, los momentos de los cambios se plantean en esos otros momentos en los que sí que puedo tener tiempo de calidad y de concentración. Sanal Rodríguez te pregunta que cuando te contactan y les das información y les cuentas y te dicen que se lo tienen que pensar, ¿cuánto tiempo tardarías tú en volver a insistir y hacer ese proceso de control y seguimiento? Pues mira, yo siempre digo que por lo menos hay que hacer dos llamadas y digo llamadas y no email, dependiendo del negocio al que te dediques, a lo mejor es email, pero por lo menos porque puedes no tener el contacto y por tanto no, pero a mí me gusta más el teléfono porque digamos se genera más relación personal, recordad lo que hablaba antes de las relaciones personales, si clasificamos los medios de comunicación de más a menos relación, pues hombre, la cita presencial es lo que más relación desarrolla, por debajo de ahí la videoconferencia, bueno pues ya hablamos, nos vemos las caras, no está mal tampoco, si ya solo es por teléfono no vemos las caras, pero sí que puedo detectar por el tono de voz lo que estoy viendo, por debajo de ahí el email, ya no hay tono de comunicación, ya es solamente la interpretación o la percepción que me da lo escrito y a veces en el email se cometen muchos errores, se queda como un borde a la primera de cambio, yo me suelo pasar de empalagoso con los mails precisamente para no pecar de lo contrario, que no parezca, si vas muy rápido hay veces que puede dar sensación de borde y luego pues yo que sé, los whatsapps o los sms ya es mensaje reducido al mínimo y así que bueno, pues siempre que podamos en esta cadena que os he ido contando ascender lo máximo posible, si puedo tener una videoconferencia mejor que por teléfono y si puedo quedar en persona mejor que por vídeo, o sea que para, porque la relación siempre va a ser mucho más fluida para generar esas relaciones de confianza de la que os hablaba antes, entonces volviendo al tema del seguimiento, yo os decía dos, al menos dos conexiones es lo que yo haría, una primera si he hablado con una persona me ha pedido información y se la ha enviado por correo electrónico que es lo habitual, pues oye te envío más información por correo electrónico, se la envío, pues una primera para confirmar que la ha recibido, o sea pensaréis que es una tontería pero la cantidad de emails que entran en spam porque si tú le metes una imagen o le metes un pdf al email y es un contacto que no ha habido relación anterior por correo electrónico los filtros anti-spam muchas veces lo filtran como spam, eres un contacto nuevo que no sabe quién eres, viene con un pdf o con un doc o con un excel o con un vete tú a saber y lo meten a spam pero vamos muy a menú, entonces pues nada, no pasa nada por llamar, hola, mira, si no te ha dicho hola, recibido, gracias, que será lo más probable, pues ya tienes la excusa para la primera llamada, hola, ¿recibiste mi documento y tal? Sí, sí, lo he recibido, oye pues nada, solamente quería decirte que me pongo a tu disposición si tienes cualquier duda llámame cuando sea que estoy a tu disposición, venga, pues vale, hasta luego, hasta luego, o sea, tenemos la excusa de ese primer contacto y eso puede ser a los tres o cuatro días de haber enviado el documento y luego esperamos otros diez días más, semana y media aproximadamente, todo esto dependiendo también del ciclo de venta como sea de corto o de largo, pero vamos, esperamos unos diez días y podemos volver a llamar otra vez para ponernos a su disposición por si tiene alguna duda, es decir, el primero es para confirmar que lo ha recibido, el segundo es para ver si tiene alguna duda, en esas conversaciones y ya llevamos algún argumento, por ejemplo, sobre todo en esta segunda llamada, bueno, no sé si has visto, si te dice, ya lo he visto y no, en principio no tengo dudas, no sé si has visto que he incluido tal cosa porque creo que es muy importante para vuestro negocio porque tal, ah, sí, sí, mira, pues no había caído en eso y tal, dar algún argumento extra más en esa llamada que no sea un simple, ¿lo has recibido? Sí, bueno, hasta luego, ¿no? Y luego, ¿tienes alguna duda? No, no tengo duda, hasta luego, sino, bueno, tratar de eso, de comunicar con pasión, de tener, digamos, de ir generando relación poco a poco. Luego, por supuesto, en ciclos de venta largos, proyectos o productos que implican un ciclo de venta largo, pues puede haber una tercera llamada un mes y pico después o dos meses. Yo normalmente utilizo la excusa de, hola, mira, es que me ha saltado aquí un aviso de que, de los proyectos que vamos presentando y tal, y nada, era simplemente por nuestra planificación, ¿en qué quedó todo este tema del que estuvimos hablando? ¿Cómo, al final habéis comprado algo? ¿Lo habéis descartado? ¿En qué quedamos? Y bueno, pues una tercera llamada, a lo mejor, al mes y medio, ¿no? Así que, también puede, puede darse ese caso. Así que, importantísimo, el seguimiento, no basta con el envío y ya está y me desentiendo, como os decía antes, sino el estar encima demostrando interés. Una última pregunta antes de que me des esos dos nombres que ya estás pensando y reflexionando para que no se te olvide de Jordi Majos, es, ¿no crees que uno de los errores hoy en día es que no se sabe preguntar y escuchar? Sí, a ver, esto también, otra muy buena pregunta, el tema de hablar, soltar el rollo y preguntar para conocer al cliente. Sí, efectivamente, tienen fama los niños pequeños que hablan mucho de que serán grandes vendedores de mayores y es todo lo contrario. Normalmente, el gran vendedor es el que sabe escuchar más que el que sabe soltar el rollo. Soltar el rollo así, en general, es una mala idea. Yo no puedo ir a ver a un cliente o contactarle por teléfono y soltarle mi rollo, ¿no? Sino que es todo lo contrario, tengo que saber cuáles pueden ser sus necesidades y contarle lo mínimo, lo justo y adaptado a su caso concreto, ¿vale? Así que, el hacer preguntas abiertas, el que se sientan cómodos contigo, el que te cuenten cómo funciona su negocio. Yo he aprendido muchísimo de negocios que no tienen nada que ver con lo mío, simplemente porque he escuchado a mis clientes, he entendido la problemática que tienen y, bueno, y como tal, he adaptado mi oferta a esa problemática concreta que tienen ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, me voy a ver a otro cliente de ese sector, aunque este primero no me compre nada, pero me ha servido para aprender de su sector. Cuando voy a ver a otro cliente de ese mismo sector y cuando empezamos a hablar y yo le demuestro todo lo que sé ya, porque las problemáticas de un señor que tiene un hotel en Murcia y de un señor que tiene un hotel en Jaén, pues probablemente sean las mismas. Así que, si yo ya he hablado con él de Jaén y me ha contado sus problemas, cuando vaya a visitar el de Murcia, haré, podré hacer gala de cómo conozco yo su sector, cuáles son sus problemas y cómo de adaptada tengo mi oferta. Así que, las probabilidades de éxito con el segundo serán mucho mayores. Así que, sí, el preguntar, el escuchar y el no soltar el rollo son también claves en el ámbito de las ventas y, por supuesto, esa imagen falsa que tenemos del vendedor de, pues eso, de vendemotos, de soltar el rollo de, señora, lo tengo barato, lo tengo tal, obviamente, no corresponde con la realidad de lo que es un vendedor del siglo XXI. Esto tiene más que ver con los años 60, los años 70, ¿no? En las películas estas de la transición española y no tiene nada que ver, ya digo, con cómo se hacen las cosas a día de hoy. Estamos en el 2022 ya. Es muy bueno para poder conseguir terminar esta conversación que, como siempre, es un honor poder dialogar contigo. Yo sé que algunos se quedan todavía con ganas de muchísimo más, pero, bueno, te van a tener si siempre cuando no te tengo en la Maratón del Merecimiento, te tengo en Eclipse Mastery porque esa es una posibilidad de siempre tenerte al alcance y siempre... Hablaremos ya de, bueno, pues eso, más preguntas, más casos concretos, o sea que, por supuesto, que estaré encantado. No les contar nada, que tengan curiosidad, que estén ahí levantándose, ¿sabes? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, señorito, dos nombres, que yo soy insistente, dos nombres que tienen que estar aquí porque nos van a aportar tanto valor que el mundo se merece, que ellos sean los grandes merecedores de este encuentro. Dos nombres que tendrían que estar, o sea, hablamos de dos personajes, dos personajes conocidos, ¿no? Dos personas que tú conozcas, no, no, que conocidos, que conocidos, aquí lo mejor es dos personas que tú conozcas que sabes que van a estar aquí porque yo les voy a presentar y es más, cuando terminen, más al teléfono públicamente, es evidente, pero los nombres sí porque así ya llevamos el paso de que... Es que me lo pones muy difícil, o sea, dos personas que yo conozco que pueden ser buenas recomendaciones para estar ahí con vosotros. Bueno, pues mira... Esto lo tienes fácil, yo sí. Tengo muchos y muy buenos amigos, la verdad es que no sabría muy bien y gente muy lista. Mira, otra de esas, otro consejo también que me viene a la cabeza, ¿no? El rodearte de gente más lista que tú. A mí me parece que, bueno, pues eso, que si ahí estás con gente que te aporta, pues siempre te irás haciendo cada vez mejor persona y mejor profesional, ¿no? Un poco empapándote de las personas que tienes a tu alrededor. Así que yo esto lo intento poner en práctica y es más, me encantaría tener muchos más amigos listos. ¿Tú por qué te crees que te he pedido consejo? A ver. Llego hasta donde llego. Pero sí, sí, tengo algunos muy buenos amigos y muy listos que saben mucho de lo suyo y bueno, pues mira, un primer gran amigo que me viene a la cabeza que es un experto en temas de comercio electrónico, de vender por internet y por ejemplo, yo creo que es muy interesante escuchar a este tipo de gente porque todo lo que tiene que ver con venta, venta e-commerce puro y duro es interesante ya que, pues casi todos los negocios tienen cada vez más una pata electrónica y si no la tienen deberían de tenerla, ¿vale? todos compramos por internet cada vez más y bueno, él habla desde la voz de la experiencia porque tiene una tienda online, vende aceite por internet, aceite de oliva de una calidad fantástica, de su pueblo, de Jaén, de su pueblo, así que la voz es directo del olivar y él es la persona que lo lleva y bueno, pues lo cuenta muy bien, además es andaluz, o sea que tiene ese deje así de contarlo con gracia. Prínate, prínate, di el nombre para que la gente le vaya a entrar. Se llama Ricardo Carmona y muy buen amigo querido mío y nos conocemos desde hace muchos años y su web es directodelolivar.com si queréis comprar aceite de oliva por internet pues lo tenéis muy fácil. Habéis visto lo que es un vendedor, ¿no? Este caso lo tenéis claro y luego, a ver, ¿a quién más os podría decir algo relacionado así con estos temas? Con lo que tú quieras, yo estoy, no, no, no tiene por qué ser de ventas, de hecho, es que a lo mejor no me he explicado yo bien. Sí, sí. A mí me encanta entrevistar de todo, desde literarios, poetisas, es gente que aporte valor porque este mundo está formado por gente diferente y a mí me encanta aprender de cualquier persona que pase por delante de la calle y yo te me tomaría un café absolutamente con todo el mundo. Ya, ya. Pues mira, a ver, otro de los sitios donde, bueno, pues tengo unos compañeros fantásticos, de lo cual también me siento especialmente orgulloso, es en el resto de autores de mi editorial, mis libros están publicados en la editorial Libros de Cabecera, es una editorial especializada en libros de empresa y de economía de Barcelona y fijaros que yo cuando finalmente conseguí firmar el contrato con ellos, hablamos de que yo escribí un borrador de mi primer libro pues un poco en ratos libres y un poco porque me apetecía, porque me gustaba, fue un poco un reto personal el ver si yo era capaz de escribir un libro y bueno, pues me metí en ese proyecto, digamos, sin tener un contrato editorial y sin que nadie me estuviera esperando, lo hice un poco por, vamos a decir, por pasión, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminé el borrador pues lo estuve moviendo ahora lo suyo sería que me lo publicara en algún sitio, ¿no? Y entonces, hombre, un libro sobre ventas hubiera estado feo que no se lo vendiera a nadie, a ninguna editorial, ¿no? Entonces, pues estuve ahí, dale que te pego y al final, pues la gente de libros de cabecera pues confió en mí cuando yo era, desde un punto de vista editorial, pues alguien completamente novel, era un profesional con experiencia en el ámbito de las ventas que lo había plasmado en un borrador, pero completamente desconocido en el ámbito editorial. Entonces, bueno, pues confiaron en mí, por eso siempre les estaré muy agradecido, salió el libro y sobre todo al principio, pues yo tenía un poquito de complejo porque yo veía el currículum del resto de autores de la editorial y madre mía, o sea, yo era un, pues un mindundi, ¿no? Me consideraba un poco ese, Dios mío, me dirán, me dirán que, ¿a quién le va a interesar esto que he escrito? Esos miedos, ¿no? Que todos tenemos, yo el primero, ¿no? Y, pero bueno, hay que superar ese miedo, echarle resistencia, perseguirlo y, bueno, pues el libro terminó publicándose y ese mismo año estaba firmando ejemplares en la feria del libro, ¿no? Así que bueno, mis compañeros de editorial, respondiendo a tu pregunta, no me mojo por ninguno, pero, pero sí que es verdad que son gente que sabe un montón de sus áreas de especialización, gente con unos currículums que te caes de espaldas, que a mí me hacen sentir un poquito, un poquito en, bueno, pues un poquito en inferioridad, ¿no? Pero que, que ya digo, que son gente listísima, yo les he visto a muchos de ellos, pues cuando hacen presentaciones de libros y tal, a mí me suelen invitar aquí en Madrid y es un placer escucharles. Así que no me mojo por ninguno, simplemente echar un vistazo a mi editorial, librosecabecera.com y ahí hay gente que habla de un montón de temas, desde marketing, liderazgo, innovación, miedos, por ejemplo, cómo gestionar los miedos, Jorge Cuervo, que es buenísimo. ¿Cómo has dicho que se llama? Ya te acabas de pringar, Jorge. Jorge Cuervo, tiene un libro que se llama ¿Qué hacer con mis miedos? ¿Cómo gestionar mis miedos? Y, por ejemplo, yo lo he visto contándolo y es espectacular. Así que, bueno, pues en general, ya digo, no él, sino todos, en general, funcionan, son gente... No te preocupes, si Jorge Cuervo y Ricardo Carmona nos darán otras dos personas, esto es lo que se hace todo el proceso para poder conseguir un rango de merecedores. Ahora tú les mandas un WhatsApp y les dices, una loca va a hablar contigo. Hay una loca de Valladolid. Una loca de Valladolid, que entonces le voy a dar tu teléfono para que te puedas conseguir contacto. Muy bien, pero mira, esto es utilizar el networking de segundo nivel. O sea, que es un ejemplo de libro también de decir, vale, tú cuentas conmigo, pero también con los contactos que yo tengo. O sea, que ese sería el ejemplo de lo que yo te estaba contando antes. Llevado a la práctica. Un win-to-win para todo el mundo, sobre todo, porque si no eres visible, no existes. Y lo que les vamos a dar es visibilidad también a ellos, aparte de la que tengan, que nunca se sabe a quién se pueden encontrar dentro del podcast. Por supuesto. José, como siempre, mil gracias, un placer por haber charlado contigo, que sepas que has inaugurado las entrevistas de aquí, de hecho, te hemos desvirgado en esto, o sea, nos has desvirgado a nosotros, todo lo que tienes, estar hablando con la sexóloga. Así que, un encanto poder charlar siempre contigo, en breve te veremos dentro de N'Eclipse Mastery y yo sigo insistiendo. ¿El tercer libro para cuándo? Bueno, es una buenísima pregunta. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Tengo ahí mis proyectos, mis cosas, pero no, de momento nada concreto, nada aterrizado. Así que, bueno, hay que seguir esperando, de momento. Hay que seguir esperando. Yo seguiré insistiendo porque recomiendo a los que estáis escuchándonos, no solo el de todos, somos vendedores, entre emprendedores para cuando trabajas en cuenta ajena y puedes conseguir ayudar. Dos libros que no sé cuántas veces habéis recomendado que están en mi librería y chicos, bueno, pues ya sabéis, si al final queremos conseguir vendernos, aunque sea para echar un polvo o para que nuestros hijos nos quieran y se vayan a la cama y estudien, pues aprendemos a vendernos o como nos ha dicho José, estamos vendidos. Un placer José, como siempre. Igualmente. Espero que os haya gustado. Ha sido una pasada. Chicos, ya lo habéis visto, nuevas entrevistas, inauguramos los sábados, a que tenéis ganas de que os contase más. Si yo sé que no os puedo escucharme a mí si no os puedo escucharles a los otros. Así que de aquí, del infierno al purgatorio, estaremos haciendo muchísimas cosas. Y en el enlace, pues si quieres abrir los ojos, como nos los han abierto en este nuevo merecedor y en este programa tan interesante, pues tendrás que meterte al purgatorio. ¿Y cómo entras al purgatorio para poder abrir los ojos? Pues es sencillo. Tienes el enlace para entrar en el grupo de Telegram o entras en mi Instagram en rosamontanah. Te estamos esperando muchos para el purgatorio. Tú decides si quieres quedarte en el infierno porque en el infierno a lo mejor hace calor, pero estás bastante jodido. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego, chicos.